Yo creo que lejos de la victoria de derrota, hoy los de la arena Naucalpa, se tienen que llevar una clase de los maestros de la mesa y de la sala. Mira, bueno, ¿pa' qué te digo? Son luchadores de chocolate, tuvieron suerte ahorita. Nada, nada, nada de lo que hicieron es como para que yo hubiera perdido el día de hoy. Fue un descuido y no me lo voy a perdonar, pero prometo que donde menos se encuentre, voy a acabar con ellos. Ya estoy aquí, hablaremos López Mateos, esta realmente se va a pasar. Al final del día, los que ellos gusten, necesitamos para servirles un encuentro bueno, hubo de todo y desgraciadamente hoy nos tocó perder. Ni modo, así es esto. Oye, a los de la experiencia, ¿qué pasó esta noche? Así como todo se gana y se pierde, se sabe, para eso somos profesionales, pero no nos importó eso. Nos importó que nos seguimos a comparación de cómo nos tenemos en López y era acabarlos aquí en su casa, en La Naucalpa. Sí, pero como dice mi compadre Judas, son elementos a vapor, hechos a vapor, inflados, nada más, que merecen unas lecciones como estas. Y donde sea, donde quiera que nos encuentremos, eso no va a acabar, yo voy a seguir hasta donde tope. Ok, no revanchas, ¿no? Esperemos, Dios, que se dé y nosotros ganamos en nuestra casa. Ellos ganan en la suya y esperemos haya otro emprendimiento en una neutral. Muchas gracias. Gracias a ti, Dios te bendiga.